Buenos días, familia. Son las 10 de la mañana, me acosté a las 2 y el vídeo no se subía. Vamos a ver qué está haciendo el gordi. Aunque por lo que lo estoy escuchando, qué fuerza de voluntad tiene. Vamos a ver. Él tiene mucha fuerza de voluntad, pero vamos, se sentirá también un poco yo mala. Ayer se comió las 2 pizzas, vale, yo le ayudé, pero las 2 pizzas, media tarta de mi madre, por la tarde estuvo comiendo pipa y chuchería, tiene remordimiento. Pero bueno, también que quiere hacer deporte. Yo lo que voy a hacer es preparar desayuno. Está súper concentrado, lo voy a azustar. Qué fuerza de voluntad tienes, ¿no? ¿No será por todo lo que te comiste ayer? ¿No? Ah, por lo que queda. Tú estás haciendo hueco, ¿no? A las 10 y 20 y va por un 86%. Vamos, si no me llego a acostar, todavía estoy aquí despierta esperando a que se suba. Va fatal el internet. Pero bueno, a ver si se sube ya de una vez, porque si no se van a juntar los dos vídeos de hoy. Hace menos 10. Y ha terminado. Voy a preparar desayuno. Lo siento por el ruido, pero es que la lavadora la tengo puesta. Me voy a hacer un zumito, ¿vale? Me voy a cortar dos rebanaditas de mi pan caserito, súper bonito. Mi telerita de medio kilito, qué bonita es. Esta de aquí. Y le voy a achar esta vez pechuga de pavo braseada, mis dos lonchitas de queso y un poquito de manteca. Familia, hoy comemos pusherito de mi suegra, quesito y zarmorejo. Como el día está hoy chunguillo, esto viene súper, súper bien. No sé si tengo frío. Así que, que aprovechen. Vamos con el rico postre. Lo que queda de la tarta. Y el flan. Qué bueno. Hoy comemos de tupper. Qué rico. Bueno, familia, vamos a despedir el día de hoy. Ya veis lo feo que está el día. Lo vamos a despedir con dos té y un chucho. ¿Qué ha hecho? Mi cuña. Un besito a Ana, hija, que tiene más arte. ¿Qué vamos? Vamos a probarlo. Vamos a ver el chucho. Un chucho callejero. Qué pinta, por Dios. Mi Anita es que es pastelera, vamos. Ya no me lo he hecho. Mmm. Está bueno. Que esta tarde hemos estado viendo Netflix. ¿Vale? Nos hemos tragado dos películas y parte de una serie. Así que es que hoy no hemos hecho gran cosa. Solo es mi Gordiacio, el que ha tenido fuerza y voluntad. Que es el que ha hecho la guinacia esta mañana. Pero bueno. ¿Eh, Gordiacio? ¿Está bueno o qué es el chucho? Pues bueno. Con esto y un chuchito. Hasta mañana. ¿No? Nos despedimos con el chucho, ¿vale? Adiós.